Es un momento muy, muy controvertido, muy, muy, muy ruidoso de Santa Fe en el país. Haya, digamos, hacer la vida en algunos canales de televisión, está hablando. Yo, ella lo sabe, se lo he dicho, le tengo mucho respeto porque ha tenido un enorme crecimiento en términos de formación política en los tres años y un pucho que lleva como legisladora. Tiene esa cosa proactiva de querer hacer. Y ayer planteaba algo que me gustaría conversarlo con ella porque, de verdad, primero no hay una ley que lo habilite, pero, segundo, porque me gustaría saber qué piensa ella de la eventualidad de que se cumpla una cosa como la que propone, que es la intervención del Ejército, de las Fuerzas Armadas en Rosario. Está en línea, tiene la gentileza de atendernos Amalia Granata. Amalia, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va? Buen día. A ver, ayer dijiste que tiene que intervenir el Ejército. Ahora, explícame cómo, cómo se te ocurre que se pueda. No, a ver, primero hay que cambiar la ley nacional, claramente. Ah, bien. Y después hay otro problema. Si vos llegás a ponerle que se logre que todos se pongan de acuerdo y se la interesa. El Ejército, creo que no quiere saber nada, porque estoy hablando con gente cercana a gente del Ejército. El Ejército no se quiere ni meter en este tema, pero ese es el tema, ¿entendés? Bueno, sí, logramos que se cambie la ley, pero el Ejército creo que no quiere saber nada con el tema, porque, nada, ya sabemos lo complicado y lo difícil que es para el Ejército en este país. Bueno, gente que se remonta a otras épocas que nada tienen que ver. Acá hay un puntual que está pasando en la ciudad de Rosario y que es que los narcos tomaron el territorio, se adunieron del territorio y, básicamente, son ellos los que gobiernan la ciudad. Yo dije, en cualquier momento lo vamos a ver en la municipalidad, sentados. Porque es de locos lo que está pasando. Nosotros escuchamos al gobernador, pero, a ver, no es que uno tenga nada en contra de él, sino vimos una campaña donde promocionaba por todos lados la paz y el orden. Y, sin embargo, se les fue de las manos y ya cambió a cuatro ministros de seguridad que no funcionan porque él no los habilita que funcionen. Esto es claro. A mí ayer me preguntaba un periodista, me dice, ¿pero estás de acuerdo con los cambios? Es que va a seguir cambiando de ministro. El tema no son los ministros, el tema es él. Porque los ministros quieren accionar y el que no los deja es él. El que no ejecuta el presupuesto que nosotros le votamos a la legislatura es el gobernador. Nadie de su gobierno nos puede explicar por qué no ejecuta el presupuesto en seguridad. Además, le votamos también una emergencia. Todo lo que él nos pide en materia de seguridad, se la votamos, se lo aprobamos, pero no ejecuta el presupuesto. Esto lo tiene que saber la gente. Es por ley que puede ejecutar eso y no lo hace. Entonces no es echarse la culpa unos con otros y cambiar de ministro y pelearse con Aníbal Fernández. ¿Por qué es un circo eso que se pelea con Aníbal Fernández? Aquí evidentemente hay un arreglo con el ministro de Seguridad Nacional y el gobernador político que están cruzados de brazos y dejaron libre a la ciudad de Rosario para que los narcos sean prácticamente los que nos gobiernan. O sea que ayer yo repasaba algunos números porque, digamos, es muy difícil hacerle entender el periodismo porteño. Te debe pasar a vos. Comprender la realidad local porque desde afuera parece, daría la impresión de que todo es lo mismo, la responsabilidad de todos. Y desde Buenos Aires muchas veces se ve como genéricamente, ligeramente todo. Y yo le explicaba, si era un colega de Buenos Aires, pues es que Santa Fe tiene, Rosario tiene particularmente, el 60% menos de patrulleros de los que tenía en el momento en el que asumió Perotti. El 60% menos de patrulleros. O sea, ahí evidentemente hay una falta. ¿Por qué no ejecuta el presupuesto? Con chances de compra directa, además, ¿no? Porque no es que tiene que hacer licitaciones. Ayer justo subí una foto en la ciudad de Rosario, que salió una foto, había un patrullero, y pregunté, estaba con la rueda pinchada. Hacía 20 días que estaba estacionado el patrullero. Ahí en la calle Entre Ríos. ¿Entendés? Y subí la foto y a las dos horas lo sacaron. O sea, celebro que las redes sociales tengan tanto poder en esta gente. Hacía 20 días que estaba con la rueda pinchada, ahí estacionado el patrullero. Sí, 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 cuidando un edificio público que había sido baleado ya, digamos. Y también hay algo que a mí no sé si vos lo percibís, que es la sensación de que la policía se rindió. Que está la policía corrupta, la policía que colabora con el narcotráfico, como pasa en todo el mundo. Nosotros nos cansamos de ver series de Netflix hablando de eso. Pero también está la decisión de la policía de no actuar más. No tiene chalecos antibalas. Si vos sos policía, no tenés los chalecos que corresponden. Tenés un patrullero con rueda pinchada o no tenés nasta para ponerle al patrullero. Porque creo que el año pasado fue cuando un taxista le prestó el taxi para que corran a los chorros porque no tenían nasta en el patrullero. ¿Entendés? Es todo muy marginal lo que pasa con la policía. La policía, obviamente, que si no tiene los recursos para enfrentar a esta gente que son delincuentes pesados porque andan con metralladoras, andan con armas realmente que tampoco entiendo por qué el gobierno no investiga de dónde vienen esas armas. La verdad es que la policía, son seres humanos, tienen familia y se van a resguardar. No es echarle la culpa a la policía. Por eso la propuesta del ejército no me parece descabezada. Esto es una guerra. O sea, la guerra no es la que está en Ucrania nada más. Acá hay una guerra narco en la ciudad de Rosario que todos los días muere un inocente. O sea, se pelean entre ellos, pero bueno, recordemos lo que pasó el año pasado con esa mamá y su hija, la bailarina, la chica que era bailarina, que estaban en la parada de colectivo y quedaron en la guerra a esa narco y murieron las dos. O sea, basta. ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto, señor Perotti? Paz y orden prometido. Y esto ya me parece que se les fue absolutamente las manos. Hay un punto del que no se está hablando tanto. Se está hablando mucho, pero se referencia a nivel nacional, porque también hay responsabilidad nacional, que es el tema de cárceles, ¿no? El 60%, lo dijo Pablo Javier, el 60% de los delitos se ejecutan o se ordenan desde las cárceles. No hay inhibidores para celulares, hacen requisas, pero después vuelven a aparecer los celulares, ayer lo decía una fiscal. Ahora, el director del servicio penitenciario es el mismo del día 1, se llama Walter Galvez. No lo removieron nunca. Tiene una denuncia que nosotros le hicimos porque festejó el cumpleaños de 15 de la hija en plena pandemia para 200 personas. No lo echaron, pero además sigue ahí y es el responsable y nadie habla de él. Es increíble. Sí, la verdad que lo que pasa con las cárceles, no solo con el tema de los celulares, sino también las condiciones en las que están. Yo entiendo que el enojo de la gente, que quieren que los presos cuando van justamente, cuando son detenidos, nada, que se pudran en la cárcel, pero entonces vamos a estar siempre en la misma, porque el preso, que no tiene una condena perpetua, va a salir. Si los mandamos a una cárcel en situaciones deplorables, como a veces decimos, la cárcel parece una escuela para salir peor. Entonces me parece que tenemos que empezar a invertir un poco de presupuesto en el tema de las cárceles, para que esta gente pueda salir a la sociedad y no volver a delinquir, porque si no siempre estamos en la misma, si no rehabilitamos a los presos, vamos a estar siempre en la misma. Entonces yo entiendo el enojo de la gente cuando dicen que se pudra, que estén ahí. Lamentablemente si están en esas condiciones, el resentimiento cuando salen es peor y vuelven a delinquir. Entonces no es la solución. Y obviamente la educación en la cual este gobierno no hace foco. Yo ya me he cansado de hablar del sistema este de la ministra de Educación, de la no repitencia, del abandono absoluto a la educación y a los chicos, porque si no ponemos también el foco en la educación. O sea, está todo, todo tiene que ver con todo. La educación tiene que ver después también con la delincuencia, con un montón de cuestiones. Entonces está todo mal, me parece. Están las instituciones que no funcionan, la policía que está desprotegida y no tiene recursos para salir a enfrentar a esto, Nación que no manda fuerzas federales realmente que combatan al narcotráfico. Entonces me parece que lo del ejército no es descabellado. No, no, no. En Rosario estamos viviendo una guerra. Una guerra. Sí, sí. Además, ayer creo que lucieron las pinas. Alguien dijo, porque uno tiene que de verdad empezar a entender que hay que escuchar a todos y hablar con todos, porque esta cosa preideológica que se plantea, digamos, vos estás diciendo cosas que bien podría decir un hombre de centro izquierda. Las cárceles son para recuperar a las personas y no para condenarlas porque de ahí salen peor. Digo, ha caído tan en desuso la cuestión que necesitamos una mesa de encuentro donde definamos entre todos cuestiones elementales de acá a 20 años. Y digo, vos decilo del ejército. Y yo digo, no se puede, pero al mismo tiempo digo, evidentemente no podemos con la fuerza policial y con el escaso recurso federal de gendarmería. Evidentemente nos tenemos que dar un plan con Rosario. A ver, hemos perdido la soberanía. El ejército tiene que recuperar la soberanía de la ciudad de Rosario. Rosario perdió su soberanía, ni el intendente puede. El intendente está totalmente desbordado y descolocado. Porque no se puede vivir así, no solo con esta guerra narco, sino con el tema de la inseguridad, que no es menor. O sea, no es sano que la gente salga aterrada a la parada del colectivo, temblando, ¿entendés? A ver si te van a venir, te van a dar un empujón y te van a robar todo o te van a pegar un tiro por sacarte el celular. O sea, no se puede vivir así. Llega un momento que el hartazgo es tal que la sociedad se va a poner furiosa. Y no queremos llegar a esto, pero necesitamos que el gobernador accione de verdad. A ver, se tiran la bola entre otros, pero el gobernador es del mismo espacio que lo nacional. O sea, ellos se parecen oposición. Vos los escuchás y son oposición. Sí, no, no, pero además hoy Perotti tiene una reunión con De Pedro. Se va a decir, che, en realidad, tan distanciados no están. Y además esto de la pelea pública, yo decía, oye, es una pelea entre Franca y Drácula, digamos. De verdad te ponen en una situación tan incómoda porque terminás queriendo, o digamos, te obligan a tomar posición en un conflicto entre dos personas que tienen responsabilidades comunes y que en lugar de estar peleándose en redes deberían estar resolviendo juntos, reunidos juntos, resolviendo el problema. Es que ese es el problema. Entre ellos mismos tienen problemas. Entonces no pueden resolver porque están todos peleados. Son del mismo espacio, pero están todos peleados. Y además, recordémosle a la gente que el gobernador Perotti en la legislatura no tiene ningún diputado propio. O sea, nosotros tenemos todavía ahí archivadas las leyes que mandó Zahín, que era también con respecto a una reforma carcelaria, en tema de seguridad, bueno, en tema de la policía. Y quedan ahí archivadas porque como Perotti no tiene ningún diputado propio, nadie las impulsa a ese espacio. Es más, sus propios diputados no le responden a él. O sea, los diputados del espacio de él porque no son básicamente... Básicamente, es todo muy raro, ¿entendés lo que pasa ahí adentro? Que no tengas un diputado que te defienda y que te lleve las leyes o tampoco manda extraordinarias estos proyectos para que los tratemos. La verdad que echarse las culpas en redes sociales y en los medios, unos con otros, siendo además del mismo espacio, es ridículo. Yo ayer hice un resumen de todas las promesas de campaña de Perotti y era asombroso cómo él hacía hincapié todo el tiempo en el tema de la seguridad, en el tema del plan de seguridad, de qué iba a ser jefe. La verdad es asombroso y yo no termino de entender qué fue lo que pasó. Si Perotti mintió deliberadamente o si Perotti de verdad es un incapaz que no entendía qué responsabilidad estaba asumiendo. Porque la impresión que da, mientras vos lo escuchás en sus spots de campaña, en sus discursos de campaña, es que el tipo vendía que sabía lo que después demostró que no sabía. Entonces no sabe si mintió deliberadamente y estafó a sus votantes o si de verdad el tipo es un incapaz, porque la sensación que da, se peleó con sus compañeros de bancada, se peleó con, vive con el, no se habla con la vicegobernadora, está peleado con la oposición, no mantiene reuniones con nadie, se esconde de la presa. Digo, de verdad, yo no termino de saber si Perotti es un incapaz o si Perotti de verdad es un hombre que ha actuado con malicia. Mirá, yo creo que acá hay algo un poco más profundo, que quizás vos que sos periodista, no sé si el público lo va a entender, que es, a ver, él para ser gobernador tuvo que hacer un acuerdo, un acuerdo con ciertos sectores que lo llevaron a ser gobernador. Hoy no sé cuál es el acuerdo que él tiene con lo nacional, con Alberto, con Fernández, que es el ministro de Seguridad a nivel nacional, que no está, perdón, pudiendo tomar medidas. Hay un acuerdo de liberación, tengo que entender, de la zona, que va más allá, entendés, de sus promesas. Sí, 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 sí. Son acuerdos políticos que uno realmente desconoce, que hacen que este hombre no accione y libere la zona, porque, a ver, Rosario tiene un puerto que sabemos la importancia y lo que va y viene por ese puerto. Y nadie habla, nadie habla de los mil kilos de cocaína que se encontraron el año pasado que iban a Dubái. Creo que la historia del mundo no se encontró tanta cocaína en un barco. Y eso quedó totalmente tapado. El ministro de Seguridad Nacional, como que ni se dio cuenta. Y es gravísimo. También, a ver, es muy raro que un ministro de Seguridad como Aníbal Fernández sea justamente ministro de Seguridad cuando estuvo involucrado en causas que tienen que ver con la droga, con la febrina. O sea, es siniestro lo que nos cuide alguien que estuvo involucrado en causas que tienen que ver con el tráfico de drogas. Sí, es siniestro. Pero bueno, no debemos olvidarnos que, digamos, que son la consecuencia de un proceso electoral y que los eligieron, digamos. Y eso... Sí, por supuesto. Sí, a mí cuando la gente me viene a decir, ¿pero qué hacemos? Bueno, le digo, fíjense en las urnas, a la hora de votar, ¿qué hacemos? Porque este hombre no cayó del cielo y fue gobernador. La gente fue y lo votó y lo eligió. Bueno, habrá que pensar este año, que es un año electoral, quién nos va a representar en la provincia que realmente tenga, no quiero decir la palabra... Sí, huevos. Sí, huevos. Si es hombre, huevos y mujer, ovarios, para realmente ir contra este grupo narco que se ha apoderado de la ciudad de Rosario. Amalia, ¿qué vas a hacer vos? Porque, digo, no te imagino fuera de la política. No, a ver, sí te imagino. Yo ayer, mirá, recién hacíamos un chiste. Sale Amalia Granata, estaría buenísimo hablar con ella de Fedeval. Porque la verdad que sos buena. De verdad sería mucho más divertido. Pero vos sabés que estoy como media desconectada y ayer, después del programa de Majul, me fui a cenar con unos amigos porque ya era muy tarde, ya llegar acá, nada, cené ahí rápido cerca del canal. Y en la mesa hablaban de Fedeval. Claro. Y digo, pero ¿cómo puede ser que no sepa? Había que llamar a Janina, ¿viste? Bueno, Janina fue protagonista. Yo lo dije en joda hoy, mirá, me da una gana de hablar de Fedeval porque de verdad uno quiere además descomprimir. Y yo creo que por ahí pasa esta tensión un tanto, se quiere morbosa de la vida privada de la gente. Pero digo, ¿qué pensás hacer? Porque yo me imagino que te debe haber agotado esto de viajar toda la semana a Santa Fe, este tema de la exigencia, del cambio de vida. ¿Cómo te imaginas en el futuro? ¿Escenario local? Sí, la verdad es que no, que me lo rompí. Me planteo todos los días, no el tema de los viajes, eso porque yo ya estaba acostumbrada. Lo hice no solo cuando estaba en política, sino cuando estaba en los medios, también he viajado por toda Argentina. Yo viví viajando. A ver, esto es desgastante. Yo el año pasado tuve un año terrible. Yo empecé de vuelta con gastritis, tengo contracturas que a veces me levanto y no puedo mover el cuello, duermo mal. Me tuve que sacar una neuroma del labio y casi me muero en el quirófano, por el estrés. Porque la gente cree que la política es fácil y es interesante ver cómo físicamente se van destruyendo los políticos de dos años, sobre todo los que están en gestión. Te devasta la política, es devastadora. Porque hay 24 por 7. Te desgasta. Y la verdad que... A ver, yo también pienso, porque me pasa constantemente, como yo estoy mucho en la calle, en el supermercado, la gente me para en todos lados y me dice, dale, fuerza, por favor, saca a esta gente. Y es como que uno siente hasta culpa, ¿entendés? Si dejo esto, es como que hay gente que necesita de gente que realmente labure en política y que quiera sacar el país adelante. Y es como contradictorio lo que me pasa. A mí esto me apasiona. También te desgasta. Te desgasta. Te desgasta mucho. Pero bueno, yo siento también que si uno... Si yo me corro, le estoy dejando lugar a los mismos de siempre que hicieron que el país esté como hoy está. Entonces, ojalá se involucre más gente nueva, gente joven, gente sana, gente que no esté contaminada. Entonces, yo no me puedo rendir ante esto. Bueno, en vez de hablar con la psicóloga una vez por la semana, hablaré dos veces para el hogar. ¿Pero te gustaría...? Digo, ¿por qué lo tienes...? Te haré una pastilla para la gastritis, me haré masaje en el cuello. No sé, tengo que empezar a solucionar esos temas, pero no puedo abandonar. No puedo abandonar el barco. Siento que estaría defraudando no solo a la gente, sino también a mi familia, que no quiere vivir más así. El otro día, una actriz muy famosa por las denuncias que tuvo, creo que sobre D'Artes, pidió que te destituyan del Congreso. Y digo, es que es tremendo. Primero que pidan que se destituya a alguien por pensar diferente, porque vos no hiciste otra cosa que opinar. Vos opinaste, digamos, opinaste. Y a mí me parece que eso es otro de los temas. Acá parece que no distinguimos opinión de delito. Pero además te pedía que te echen del Congreso. Te pedía que te echen del Congreso. Y digo, ni siquiera sabes de dónde quiere que la echen. La quiere que la echen, pero no sabes de dónde. Pero te imaginás ahí, ¿no? Te imaginás ahí. Te imaginás en el Congreso. Y bueno, ya directamente iría con un médico al lado al Congreso. Me contrataría un médico, un asesor, un médico, que esté todo el día al lado mío, que me tome la presión, que me dé pastilla para la estriti. Pero a ver, no solo lo de estas actividades graves. Acuérdate que el año pasado el kirchnerismo, el bloque kirchnerista, presentó dos proyectos para que me echen, porque obviamente dije lo que nadie se animaba a decir en el momento que pasó, y hoy el tiempo me demostró que fue todo un circo, el tema del supuesto atentado contra la vicepresidenta. Y me querían, como yo pensaba diferente, que era un circo eso y que era toda una mentira. Sí, bueno, fue un atentado, pero no fue un atentado, quedó claro que no fue un atentado armado por organizaciones políticas, digamos, en todo caso fue un intento, no sabemos, digamos, no, no. Como yo no pensaba, igual que el kirchnerismo, ellos hicieron un proyecto, y obviamente no juntaron las firmas, pero si las juntaban, a mí me echaban por pensar diferente. Eso es gravísimo, porque no es que lo dijo una actriz, que bueno, puede ser ignorante en el tema, lo hicieron los propios legisladores. ¿Cómo en democracia? Porque una diputada, una compañera, piensa diferente a vos, vas a presentar un proyecto para echarla, para callarla, para sacarla del sistema. Me parece que eso fue gravísimo y pasó como desapercibido. Por suerte, son pocos, son seis, los del siete, los del bloque, no sé cuántos son, pues se dividieron ahora. Están todos peleados con todos los del bloque. Dos hicieron un bloque, después el Cachi tiene un bloque solo, después los otros son 30, la verdad que no sé. Pero bueno, por suerte, no juntaron las firmas para echarme. Eso hubiese, institucionalmente, hubiese sido gravísimo. Y te ves, y esta es la última que te hago, porque quiero sondearte, te ves cerca del frente de frentes, te ves sola, de nuevo con una fuerza. ¿Sabes lo que me pasa? No, viste, yo soy muy sincera, con el frente de frentes, es que conviven demasiadas fuerzas, creo que son 11 o 12 partidos los que están, que ideológicamente nada tiene que ver uno con otro, ¿entendés? Entonces es muy difícil, y a ver, yo de hecho, donde tienen muchas notas, donde presentaban el frente de frentes, siempre me gusta leer los comentarios, a ver realmente lo que piensa la gente, lo que está pensando o necesitando la gente. Y un socialista no se identifica con uno del pro, o un radical no se identifica con otro de otro, ¿entendés? Me parece que ir todos juntos para ganarle al kirchnerismo es un poco border y hay que tener cuidado con eso, porque después a la hora de gobernar va a ser difícil. Yo tengo la cuestión esa de creer que es un momento en el que hay que juntarse entre los que se ponen de acuerdo en 10 puntos y no mirar tanto al otro ideológicamente, porque es lo que te decía al comienzo, vos estás planteando una cuestión carcelaria que bien podrías compartir con un socialista y al mismo tiempo, por ejemplo, estás en contra de la interrupción del embarazo, que se opone, hay tantas cosas en las que uno coincide y tantas cosas en las que uno está en desacuerdo, el tema es en qué coincidís y en qué te podés poner de acuerdo, que es una práctica que lamentablemente en la Argentina parece imposible porque el nivel de enfrentamiento que hay entre, y a veces el enfrentamiento es desgastante desde el verso, porque ni siquiera terminamos... Yo no creo en el enfrentamiento con mis compañeros, de hecho si yo voy a las elecciones voy a ir seguramente sola con mi espacio, como lo hice en un principio, pero no voy a estar enfrente a ellos porque después en la legislatura o en el Congreso te tenés que sentar a dialogar claramente. Incluso a mí me pasa que con Carlitos del Fraga, que estamos en las antípodas, realmente en las antípodas, muchas veces él me ha acompañado proyectos y viceversa porque en cosas coincidimos y estamos de acuerdo y es necesario el diálogo, pero me parece que también tiene que haber una opción electoral... Totalmente, por eso te pregunto... A mí el frente a frente no me seduce, te soy sincera, lo sí, obviamente, lo he hablado con ellos, pero prefiero ir con mi espacio, con mis convicciones, con mis valores y presentarle a la gente la propuesta que vengo desde que arranqué en esto y bueno, el que quiere... Después en la legislatura yo en ciertos temas me pongo generalmente de acuerdo con ellos y no hay una rivalidad o un enfrentamiento, así que me parece que está bueno también darle a la gente un abanico electoral más amplio que esta grieta el frente a frente es contra el kirchnerismo porque hay otros espacios que también representan a un montón de gente que quizás no se sienta representada por ellos. Totalmente, era pasón de arte y el título sería estoy más cerca de presentar mi propia fuerza y a lo mejor de renovar la banca provincial que a lo mejor es lo que te saqué. Te ves más en la diputación provincial que en el Congreso Nacional. Sí, vos podés decir que yo cuando asumí que no tenía experiencia en lo político a mí me agarró una pandemia, todo que hacer sesiones por Zoom, o sea, y hoy estoy realmente involucrada y le agarré bien la mano al sistema parlamentario, a la legislatura y la idea quizás sí sea renovar, bueno, yo sé que mucha gente quiere que vaya al Congreso, no es que no quiera ir al Congreso Nacional, pero bueno, me parece que todo tiene sus etapas y sus tiempos, así que veremos, veremos lo que la gente quiere, lo que yo también estoy dispuesta físicamente a entregar sin que me afecte verdaderamente porque es nada, uno tiene familia, tiene que cuidar su salud y en la medida que pueda no quiero abandonar el barco porque me parece que somos muchos los que queremos que esto cambie.